¿Qué tal? ¿Cómo estáis Vitadictos? Aquí está EPSVitaReviewer una vez más con todos vosotros y hoy os traigo otro vídeo informativo porque ya sabéis que ha habido un periodo de mantenimiento en Playstation Store y os quiero hablar de lo que ha pasado, de los cambios que ha habido porque se ha convertido en una actualización de Playstation Store en la que han metido más contenido ¿Vale? Contenido nuevo, vaya. En fin, en principio empezó el día 17 a las 5 de la tarde, hora española y se supone que iba a terminar a las 5 de la mañana del día siguiente, del viernes, barra española también pero al final ha terminado acabando hoy, sábado 19, a las 6 de la mañana. Bien, Sony no explicó nada del porqué de que se alargara, pero bueno, ya ha terminado y eso es lo importante. Me habéis preguntado 20.000 personas que qué estaba pasando y lo tenía explicado en el vídeo de noticias nuevos juegos de PS Vita 2013, o sea, hace dos vídeos, ¿vale? El vídeo anterior no, el anterior, digamos, el antepenúltimo perdón, el penúltimo. No puedo contestar continuamente lo mismo, ¿vale? Todo el rato, por lo que por favor si comentáis en ese mismo vídeo que qué está pasando, intentar mirar el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, en fin a lo que vamos. En la barra superior ya podemos ver que hay novedades si nos vamos hacia el lado izquierdo y la primera es esta, que pone nuevo regalo de fin de año. Bien, este regalo de fin de año, que ya venían regalando juegos minis y movidas así de a principios del año, ¿vale? Sobre enero, de hecho hasta final de enero en el Facebook de PlayStation podéis encontrar un link que os llevará a un sitio que rellenáis unas cosas y os regalan cuatro minis que yo tengo aquí, voy a enseñaroslos, que son estos cuatro, son Wizard, Velocity, Break Quest y Cannavalto, ¿vale? Esos están gratuitos, son minis, o sea, que no os esperéis ninguna cosa extraña. En fin, y este regalo que dan es el Samurai Beatdown, joder, ¿cómo estoy hoy? Que es un Slash en Up, que bueno, que en fin, que... como ya sabréis, pues es un poco como lo que viene siendo el Karateka antiguamente, ¿vale? Tú vas en un plano, en 2D, vas andando hacia adelante y vas reventando enemigos y ya está, ¿vale? Pero que sepáis que es, por así decirlo, una aplicación de teléfono móvil, ¿vale? Que no es un juego de PS Vita hecho a posta, ¿vale? Bien, vamos a ver... Bueno, como podéis ver, alguno que me han preguntado de juegos gratis, sigue gratis, Jetpack Joyride, aquí lo tenéis, o sea, que todavía lo podéis conseguir. Y como novedades tenemos Earth Defense Force 2017, ¿vale? Fuerza Defensora de la Tierra 2017, que bueno, te explica aquí un poco, dice, lucha contra los mejores del espacio exterior y acaba con los insectos que invaden nuestro planeta en Earth Defense Force 2017, for table, y... nada, bueno, hay batallas épicas contra hordas de invasores, enfrentarte enjambres, imparables de enemigos, bla bla bla, multijugador online, nuevos niveles y a la pálida, bla bla bla, saber qué es eso, llega más lejos en la destrucción de insectos, en fin, por lo que parece es eso, el juego trata de una amenaza, ¿no? De una infección, por así decirlo, o algo así en la Tierra, entonces tú vas con una serie de soldados, por así decirlo, que tienen que encargarse de eliminar a toda esa gente de ahí. Los votos los podéis ver vosotros mismos, son 5 estrellas, es difícil encontrar un juego con 5 estrellas, el precio son 40 euros, serán alrededor de unos 45 dólares o algo así, que supongo que allí en América si está, serán 40 dólares, o sea, no hay cambio, pero para que sepáis más o menos lo que cuesta aquí un juego. Y en fin, y eso es todo, es de Namco Bandai, que tiene más novedades, que ya os contaré en otro vídeo de juegos nuevos que hay, que hay más novedades. Retro City Rampage es un juego que está ambientado en el mundo de los 8 bits, el mundo que soy yo, un amante, pero vamos, soy muy loco con el tema de los 8 bits, y nada, básicamente dice que lo que hay que hacer es eso, pues vas por una calle y vas matando gente y coges vehículos y tienes que escapar de la policía, digamos que eres un tío malvado, ¿no? Digamos, por así decirlo. Entonces tienes que ir huyendo de la policía y demás, y tienes que ir matando gente, y etc. Hay 50 vehículos, 25 armas, 200 estilos de personalización del personaje, que eso está muy guay, porque está guay poderle cambiar el peinado y tal, y el outfit que lleve puesto y tal, o sea, me ha parecido curioso ese. No creo que lo compre, porque ya sabéis que yo soy de físico, más que de digital, pero tal vez pruebe el demo y os hago un billete ahí para que lo veáis. 4 estrellitas, un precio de 11,25, me parece un poco excesivo, sobre todo porque el modo, o sea, no lo he probado aún, pero vamos, el tipo de juego no creo que sea muy largo, por lo tanto, bueno, no me parece normal que sean 11 eurazos, porque 11 euros, cuidado, es un dineral. Orga Rhythm, Orga Rhythm es, vamos a ver qué es, exacto, la música de la estrategia está en armonía en este juego de ritmos, es un mundo de luz y de oscuridad, los dos dioses de la creación y la destrucción se enfrentan a una batalla musical, usa la pantalla táctil para dirigir a tus guerreros y tamborilea, esto es el típico juego chorrada de no sabemos qué hacer y directamente, pues eso, pues, metemos algo que puedas utilizar las funciones nuevas de PS Vita, como es el panel táctil delantero y ya está, pero vamos, es un juego en el que básicamente lo que haces es que hay una guerra entre unos y otros y tienes que controlar tu propio ejército a golpe de música, digamos, a golpe de tambor. No hay más, o sea, no quiero opinar sobre el tema. Hay gente que le gusta, yo ya he recibido opiniones de mucha gente que está muy contento con el juego, pero yo sinceramente estoy esperando algo más grande, ya sabéis a lo que me refiero. Vosotros mismos lo pedís, GTA, Gran Turismo, etc, etc. Sumioni Demon Arts, que son 10 eurillos, también está casi a 5 estrellas, no sé exactamente de qué va este juego, porque la verdad es que tampoco he investigado, es un juego que no me ha llamado para nada la atención, pero bueno, os leo de aquí. Érase una vez en el Japón feudal, vivió un invocador malvado llamado Seimei, que trajo un gran mal al mundo, solo un hombre podía parar los pies. El consejero del anterior ministro, Tengan, pero Seimei se adelantó a su desafío y mandó a Tengan a la cárcel para siempre, sin más recursos a mano. Tengan decidió liberar a un Sumioni dormido, un demonio de tinta llamado Agura, pagando con su vida para que se embarcaran en una misión sin escape a través de las ruinas de Japón, y así detener a Seimei y restaurar el orden. Dice que se desarrolla por niveles en 2D, puedes dibujar en la pantalla táctil, para crear caminos, prender fuego a edificios, y no sé qué, digamos que es otro de estos para usar las funciones nuevas de PS Vita, básicamente. Este juego que viene ahora me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Pick of the Crop, o Crop, mejor dicho. Pick of the Crop, ¿vale? Dice, hazte con este paquete de juegos de granja llenos de acción. Juegos de granja llenos de acción. Yo sé lo que es una granja, ¿vale? Por mi familia, y acción no hay ninguna excepto cuando vas a coger un gallo. O sea, no entiendo nada de este juego. No tiene ni votos, eso quiere decir que si lo ha comprado alguien y se ha preocupado en votar, son 3.50, no voy a hablar más de este juego, porque no sé a qué viene, sinceramente. Pero bueno, ahí está, por si lo queréis comprar, si tenéis alguna hermana pequeña, o alguna primita pequeña, o lo que sea, se lo compráis y que juegue, y ya me contaréis alguno. Si tenéis alguno de estos juegos, ya me comentáis por los comentarios. Well Rounded Player, son tres juegos, ¿vale? Estos tres juegos son Treasure of Montezuma, ¿vale? Que ya lo sabéis que está gratis. Snowy, las aventuras del oso, vaya. Y Unchanted Cavern, la caverna encantada. Son tres juegos, que por 2.99, no explica demasiado sobre ellos. Montezuma ya sabemos cuál es, el de las quemas. Esto, Snowy, el del oso, es un juego de plataformas, pero el último, el de la caverna encantada, no sé qué va, pero bueno. Ahí está, no tiene muy buenos votos, la verdad, no va mal, pero en fin. Son tres euros, insisto, tres euros Montezuma está gratis, estos dos no creo que sean muy diferentes, a nivel calidad, podrían haberlo regalado, pero bueno, es lo que hay. Y nada más, en fin, que yo siento que hayan tardado tanto, pero me habéis preguntado mucho, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que hacer? No sé qué. Yo no soy de Sony, aunque lo parezca, yo no trabajo en Sony, y yo no podía ayudaros ahí, yo estaba esperando igual que vosotros para poder jugar online. Entonces, pues eso, ya está aquí, ya podéis jugar tranquilamente, ya tenéis nuevos juegos, unos mejores, otros peores, pero PSVit dado para adelante, y eso es lo que importa, en resumen, es lo que queremos todos, y nada, lo dicho, ya está todo contado. Le dais a like, comentáis, si tenéis alguno de estos juegos, o si pensáis comprarlo, si tenéis, yo que sé, alguna duda o algo así, me comentáis, lo ponéis en favoritos también, suscribíos, que estamos cerca de los 1500, seguidme en mis redes sociales, Twitter y Facebook, que lo tenéis en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo a todos, chao, chao.